hola buenos días bueno vamos a ver si seguimos con nuestra rutina nuestra rutina de todos los días hoy vamos a soltar a los veleños vamos a soltar los veleños vamos a ver cómo se portan porque la cosilla no el macho es el viejo pues casi el otro día casi no la tenía tomada prácticamente con el blanco con el hijo e incluso volando volando y aplicándole esto ya lo nunca ha visto yo no sé qué interés que le habrá dicho el otro que le ha caído tan malamente algo lo habrá dicho le ha caído mamá mamá chiquillo y no hay que lo averigüe así que vamos a ver que no van a poder volar no van a pues si siguen así no van a poder volar juntos así que habrá que quitarlo ese el viejo vamos a ver como lado estamos ahí con otro y si no pues se va a quitar de circulación y ya está y hombre que me gusta mucho palomillo pero mira eso no se puede eso no se puede palomo lo acosa al otro todo el día entero y el otro día se portó mamá mamá por todas las picándoles aquí por la casa correteándolo por todos lados y esto no así no puede ser si no va la cosa bien así que bueno vamos a soltar hoy vamos a ver cómo van hoy le he quitado también la hembrilla ha cruzado en al negro ese cruzado de balear se le ha quitado la tenía unos pocos días con ella y ya está digo vamos a apagar un poquillo apagar un poco porque palomillo estaba en el quinto infierno eso no va a suponer nada incluso yo sé que vamos a ver el palomo allí no se tiraba ahora ni mucho menos se tiraba un ratillo se venía daba una volada lo vía porque lo estuve lloviendo allí donde estaba en el zuritá o sea que llegaba le daba allí a cuatro rugidos arrancaba y daba una vuelta no llegaba otra vez a pararse por eso tardaba y se vía por aquí y iba señalando aquí la casa pero y muchas veces volvía para allá pero bueno eso a costo de eso lo mismo no se lo va a quitar pero el palomo se dejaba ver el palomo estaba por aquí dando guarda siempre eso no vamos a ver el fallo y no fallo a la vez o no ese eso se puede sostener pero bueno de todas maneras le metí una hembra y lo dejó y unos pocos días con la hembra y para que se sujetara un poquillo seguro que eso no va a hacer enano pero bueno vale lo hemos hecho así ya está bueno vamos a soltar esto vamos a ver cómo van hoy vamos a soltar blanquillo primero venga el charro andandini andandini se quita frío como decía mi abuelo ahora vamos a soltar al viejo si no eso habrá que cambiar de estrategia y a ver si lo hacemos volar lo vamos a ver lo juntamos con otro de compañero y ya está ese palomillo es muy flamenquete no me gusta no me gustaría vamos deshacerme de él no pero si sigue así acosando y no se puede y no es compatible con otro ya estudiaremos la forma pero si no pues habrá que quitarlo de circulación como yo digo que no lo hagas ahí va volando brazo bueno vamos a soltar negro soltamos el negro el cruzado este hoy estará buscando la hembra lo que va a estar otra cosa pero bueno haga lo que quiera ahí está arrancando más como una pala a otra novedad el gabino se me ha perdido el gabino que yo tenía aquí vamos que estaba yo como el tonto con el pito con el palomo pues ha perdido también se ha perdido ya lleva varios días perdido ya no sabemos aquel día que yo estuve grabando que que sortelo azules no se acordáis que digo coño ha pasado y va a pasar por ahí ya pasó un par de veces pues ya no lo he vuelto a ver más ya no es la última vez que lo vi yo ya no sé si es que el palomo se ha entregado en cualquier lado si lo ha pillado los arconcillos a eso si cualquiera le ha pegado un plumazo yo ya no tengo ni idea porque lo que diga uno es lo que no voy a decir no me lo han pillado no no que sabe uno lo mismo me lo han cogido no lo sé no tengo ni idea yo no vamos nadie me ha dicho ni media de palomillo ni nada sin que no tengo ni idea lo que ha podido pasar con él mira ahí viene ahí va mira se había parado es el negro aquí arranca otra vez yo no me dan en cuenta se había parado aquí detrás de mí ya sin que que nada se ha perdido sólo a tragar la tierra como se dice y ya está seguramente a lo mejor lo que sea digo a hablar concillo a lo mejor pero claro no sabe uno no lo sé entonces como no lo sé no la cuestión es que ha desaparecido mira el negro acaba de llegar el negro está ahí era de palomillo va muy bien muy bien igual que iba el de a ese mayor king como yo decía si va perfectamente un palomillo que iba perfectamente volaba cantidad a ver al otro lo que va a llegar al barto y el blanco también a mal sentido blanco con el otro con el interés que le tiene pero vaya para atrás de ya vaya acosando lo hubiera os dais cuenta lo que yo digo ahí la tablilla no y la tablilla el otro no se apodera de la tablilla del blanco pero sin embargo en el tejado es que no para y quiero acosándolo hasta ahora es y así no se puede no se puede ir por la vida metiéndose con los vecinos además su hijo que leche para el otro vamos estaba yo muy contento con el contentísimo con el palomillo ese con el cabino y mira se ha perdido un palomo flamenco un palomo que volaba mucho los furitos le gustaban una barbaridad ya arrancaba hace otra vez saber los furitos le gustaban una barbaridad y ya está pero bueno iba muy bien para mi gusto me gustaba muchísimo como acabo de pues ha perdido pero que no pasa nada vamos a ver vamos a seguir para adelante además se estaba probando ese palomo era se estaba probando me lo dieron y lo estábamos probando y mira ahí por lo que sea nos salió la cosa bien ya digo que no lo mismo lo han cogido es lo mismo se ha metido en un sitio que no debía y me lo han enganchado así que mira el negro como está el negro está desesperado llamando a la hembra pero la hembra no va a venir seguramente porque la tengo en un cajón no creo que vaya a aparecer ahí bueno y ya está vamos a ver aquí he metido también los pichones he metido ya los pichones los los dos pequeños que tenían sólo existen los padres sólo quité ayer y míralo aquí está no están creados completamente esto comen más que sólo ya además comían el otro día no pero bueno y se lo he quitado a los padres y lo he metido aquí ya yo le he puesto un nido le limpio su cajón y del piquillo claro que el que está en la esquina en la hembria se ve claro y el otro un bicharro es otro un bicharraco que el macho mira lo veis vamos a ver si tenemos suerte de que no les pasará que lo hagamos volar en condiciones y todo no les pasará aquí lo voy a dejar unos pocos días aquí tienen vistas para todo esto se van acostumbrando a los gatillos se van acostumbrando a ver todo el patio y aquí lo vamos a dejar y luego después pues lo le haremos volar que la tablilla está que donde estaba el gabino y ya está no hay más que por bien no venga como dice reflán así que bueno ahora cerraré estos condiciones vamos a dejarlo ahí medio medio y ahora después cuando ya termine pues lo cojo y lo entierro y ahora cómo está este qué te pasa hombre me estará preguntando que dónde está bueno pues ya está a otra cosilla más otra cosilla mira el blanco había arrancado y se ha parado ahí ayer lo alto de la pared vamos a ver carán que es que vuelen hoy me tiro yo aquí toda la mañana entera hoy si no pasa nada también decía estoy aquí así que pero ahí va arrancándonos tú y este está medio asustadillo porque ahí es donde hay es que hay 14 perros no vayamos a creernos que hay uno ni dos que hay 14 metidos en el correo ese de arriba con unos cuantos que están criando vamos a ver no es uno ni dos pero bueno vamos a ver esto los dos chiquitines los dos cruzadillos también de almendralejo y de y de la línea mía y vamos a aprovechar vamos a ver si tuviera un piso si tuvieran pollo los huevos de inter bonito sé que tengo allí almendralejo con la cruzada y en ese clase y vamos a ver si y si eso aprovechamos que son muy buenos para criar y le vamos a echar los huevos y quiero saquen estos todos para crear desde luego son muy buenos muy bueno entonces pues se los vamos a echar y a ver si los saca y esto pues vamos a ver si los vemos los dos son preciosos los palomillos todos son preciosos mira el buche está a tope estos son dos palomillos azules son azules locas son lo mismo que a los otros prácticamente esto tiene la misma sangre prácticamente son de diferentes parejas pero prácticamente es la misma sangre así que bueno pero hasta los parrullando es que vendrá el amo lo que sea y no veas los parrillos pero bueno todo el mundo tenemos que vivir todo el mundo tenemos que vivir el negro ahí engambre el negro y vuela menos el vuelo vuela menos por eso que le he quitado la hembra y el macho dirá pero bueno la hembra estará por aquí donde está arrancado no la ve por ningún lado y hasta que la casa es un poquito descontrolado está un poquito descontrolado pues bueno ahora voy a explicar otra cosilla que el otro día me preguntó hay un compañero y que como desparasitaba los palomos yo hice un vídeo hace ya tiempo y lo expliqué no pero bueno de todas maneras pues no cuesta ningún trabajo mí no me cuesta ningún trabajo hacer otra vez vamos a ver yo cojo en su cachucho del agua en un cachucho normal cachucho como por ejemplo a esos verdes de ahí no y le cojo la el diente de ajo le quito la cáscara pero el diente de ajo se lo he hecho allí con su agua limpia se lo he hecho bueno pues ya me tiro a lo mejor 10 o 12 días o 14 días y el agua esa no se la tiro el agua se va descomponiendo el vamos a ver el diente se va descomponiendo pero esa agua no se la tiro yo nunca hasta que no le tire llore el diente y cuando pase a lo mejor 10 hasta 14 días se la he dejado a veces vamos a ver que el palomo no le va a pasar nada eso como dice mucho como algún comentario que tuve la otra vez que decía que que si eso hay que cambiar el agua que no sé qué historia viene a los palomos no le pasa justamente nada no le pasa justamente nada porque estén bebiendo agua de estas que muchas ganas de agua tiene que beber que el palomo se adapta a todo igual que nosotros el palomo bebe agua y no le pasa nada que el agua es el medio se le gasta pues se coge el agua y se receba y sigue su diente de ajo ahí descomponiéndose que no le pasa justamente nada es más es que es que vamos a ver un un desparasitante esto es buenísimo esto sanea el palomo por dentro el agua es muy bueno muy bueno muy bueno incluso le da hasta hacerlo vamos a ver una cosa muy buena muy buena pues yo lo llevo haciendo toda la vida esto es de toda la vida y ya digo tengo 57 años que no soy ningún nene así que no a mí nunca me ha pasado nada ni ningún palomo se me ha enfermado ni mucho menos por hacer eso que decían eso que si es que cambia de todos los días al agua que no sé qué historia venga ya hombre no pasa nada no pasa nada eso vamos asegurado más que asegurado otra cosa más entonces ya digo se lo he hecho en el agua y le voy recebando el agua pero esto no se lo quito el diente de ajo lo tiene ahí permanente 12 14 10 días lo que uno vea que no le pasa nada eso se lo aseguro no vayamos a pensar para que un palomo sea muy bonito y uno tiene mucho interés y diga no se lo voy a quitar cuando pase un día o dos que no va a ser que le pase algo no le pasa nada nada al contrario un palomo se pone mal o lo que sea y la echa siempre un trocito se lo mete se lo que se lo trague y fuera y eso le viene muy bien muy bien sea para lo que sea el palomo lo vea tristor lo vea eso le echa y si es cosa de hombre de que el palomo esté por dentro esto sania sania mucho por dentro esto es una cosa muy buena bueno y por fuera pues tengo esto de los perrillos que yo no hago propaganda de nada de nadie ni yo llevo un duro de nada pero bueno para que veáis lo que lo que yo utilizo yo utilizo esto que está de los perros es de los perros a los bichillos y entonces pues como vamos esto hace unos años lo vi yo en un vídeo y porque yo no le echaba de esto y entonces dios mira voy a aprobar a ver entonces pues decía en el vídeo que que le echara un vamos a un funo le pegaba una gota ya está detrás de la cabeza en un sitio que no llegara con el pico no vaya a ser porque se envenenarán bueno pues lo fui haciendo así pero por un palomo en particular por un palomo en particular pues tuve yo que sé no sé lo que le lo que le pasaría al animal no sé lo que le hay que los bichillos no terminaron bien porque le eché demasiado poco lo que se tenía algunos bichillos y lo vio yo mucho porque hace el palomo digo coño el palomo y todo el parasité entonces tenía yo ahí una captura una captura y a esa captura tampoco vamos a ver no quiero decir que si se muere se muere toma por culo bueno no vamos a ver vamos a probé con él y entonces le pegué tres chiquetazos buenos con esto y le bañé la espalda que llegaba con el pico perfectamente a todos lados y se las bañé y el palomillo no le pasó nada aquello no le pasó justamente nada entonces pues quiere decir que lo cogí y a partir de entonces cuatro le he hecho nueve un chiquetazo le he hecho tres chiquetazos por lo menos en mitad y aseguro que no le pasa nada tampoco y esto es muy bueno muy bueno esto se queda el palomo limpio con jasper esto se le queda el palomo limpio 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 yo es que vamos a ver palo palo para las medicinas que soy muy reacio yo soy un enemigo de echar el medicamento de animales y la verdad que no se me enferman a mí palomo hombre alguna vez alguno pero que no que no caminos no se me enferman para decir no se me enferman palomo yo que sé pero bueno otra cosa hay veces que cagan los palomos muy blandos creo que le dan diarrellas verdad bueno pues cuando pasa eso yo cojo y tampoco y medicina tampoco lo único que hago es cogerle un trocito de cebolla de cebolla y se lo y se lo vamos largo trocillos pequeños y se lo doy por el pico se lo doy por el pico sabe le doy y por lo normal cuando le eche un par de trocillos se le va a cortar eso se corta radica eso se corta radica pero bueno si al siguiente día o lo que sea no no se le ha cortado se le vuelve como empieza a corretear la receta leche de verdad al animal es que a su cajón no en su cajón lo respeta y no pero sin embargo por lo demás lo corte por todos lados bueno como iba diciendo con la cebolla que la cebolla no le pasa justamente la echa tu trocillo y se le corta radica es más es que es para nosotros mismos yo mira un guisado por ejemplo un guisado como tenga regular de cebolla que se la quito porque yo creo que eso no me cuadra mucho no trozo grande eso no me cuadra bueno se la quito pues el otro año pillé se me puso el cuerpo regular unos días rana estela bueno pues trinque a la nevera y cogí media cebolla y la pelea y me la comí así mismo me lié con ella me la comí para saber que se cortó daría combinación no daría se cortó radica lo mismo para nosotros es un animal de sangre caliente igual que nosotros diferentes pero un animal de sangre caliente así que nada es más mira los refriados un refriado un refriado a cualquier animal tú coge y y una camisa de de bicha bueno de ser de una serpiente y una camisa que muchas veces no la encontramos en esos campos debajo de una piedra en cualquier casa vieja hay camisa no es de mudar todos los años tira la camisa que tiene y y vamos que se cambia de camisa no y se pone una nueva bueno pues quería otra entonces pues cojo y eso y cojo un trocillo chiquitín y se lo hago que se lo traje se lo he hecho que se lo traje porque otras veces para otros animales mi padre mismo para los para los para los muros que tenía antiguamente yo me acuerdo vamos ya que le cogía la camisa bicha y se la cocía y se la echaba allí como fuera con pan con lo que fuera que le gustara y se la comía pero que no hace falta ni cocesión y eso se coge un trocillo y hace uno que se la coma además la serpiente esa camisa le hace mucho un refriado eso buenísimo eso es muy bueno yo vamos a cuatro cosillas de esas vamos que se lo hago y a mí me va muy bien mira y no utilizo tanta no utilizo medicamentos vamos tiene que estar las cosas muy más muy más muy más para que yo vaya y compre algo es a la farmacia algún medicamento eso tiene que ser rarísimo tiene que estar la cosa muy muy más muy complicada para que yo vaya ahí y lo compre y alguna cosilla se me queda como se dice en el tintero que iba a hablar y no me acuerdo ahora pero bueno cuando me acuerdo por lo diré la camisilla de bicha ya lo he dicho la camisilla la coge un un trocillo y se lo da uno por el pico que mucho a lo mejor se riran de esto y dirán que es mentira o vamos me da igual no me da igual porque eso lo tengo yo más que probado más que probado y eso es lo mismo con esto que es con una cabra que es como con un burro que eso vamos a ver eso va bien conto y no le pasa nada tampoco no vaya a pensar que sólo da y se va a morir y mucho más no que no se muere que no le pasa nada como un animal muy fuerte además no su plan sea que se muere con cualquier cosa ni mucho menos bueno y ya está hoy vamos a dejar hoy por día está volando por aquí y ya está yo eso de el gato el gato se ha animado digo que se va a tirar al palomillo vamos hombre eso hacía falta ya la pequeña leía que le agarro eso no es la cena se ha creado con ellos mira mira el palomo arrullándole encima al gato en la cena hoy eso tendremos volando esto y ya está y mañana pues haremos otra cosilla ya observaré yo el palomo ese si sigue sin correteando lo y como el otro día ya que está incluso volando e incluso volando acosándolo volando a picotazos con el hombre eso no se puede de hombre ya es colase no así que si sigue con la táctica pues habrá que cambiar esto y lo modificaremos lo intentaré metas con otro o algo y y ya está y si no se puede con ninguno por algún motivo porque los otros tachos compañerillos y vamos a ver y no se puede pues se aparta se aparta y ya está no pasa nada bueno pues nada vamos a dejarlo ya que ya llevamos ya llevamos ya 20 minutos con el rollo empiezo y me enrollo de una manera que no vea pues tenía cuenta hablar otra cosilla lo que es que no me acuerdo si no me acuerdo qué era hombre una cosilla que digo luego la cuento también y pero ya se me ha ido de la cabeza así que de la camisa de bichala pues de uno se cuece y se coge una jeringa y se le llena y si quiere uno y con ese líquido le pegan un chiquitazo al palomo en el buche fuera y se evita uno de echar de echarle las camas directamente se cuece y se mete el agua y es lo mismo a lo mejor le viene hasta mejor que eso calentico es a lo mejor le viene hasta mejor y cuando pasa yo que sé tres meses o cosas así pues se lo vuelvo a hacer eso del ajo le echo su ajillo le echo y si veo que tiene bichillo le echo del otro y bueno pues nada venga vamos a dejarlo ya muchísimas gracias muchas gracias y mañana pues continuaremos ahora en otra cosilla no sé cómo habrá salió esto porque esto claro esto va graduando la imagen no es como me dijo mi hijo otro día dice que cuando estás en un sitio cerrado que no tienes que mucha mucha distancia dice lo grabamos bien cuando así el móvil mismo va graduando la distancia y ya por lo que se va distorsionando pero que bueno ya está ya al final aprenderemos a hacer esto a poquito a poco bueno pues venga como lo dicho venga mañana continuamos gracias